Bueno, Néstor Mauro, quería saber en la análisis que hace el partido y tu sensación también del final, del público, cómo reaccionó. Bueno, lo del partido creo que en definitiva fue un partido como lo habíamos pensado, obviamente no en el resultado, sino en el desarrollo del partido en general. Sabíamos que Huracán es un equipo que generalmente no es un equipo desaforado, que sale a buscar el resultado, es un equipo que está bien parado, tiene una buena circulación de pelota. Tiene cuatro defensores que generalmente no superan la mitad de la cancha. El primer tiempo creo que tuvimos por momentos, tuvimos buena circulación de pelota. Creamos, si no me equivoco, cuatro situaciones muy claras, incluida la del gol, una de Pipinari, una de Rincón. Y hoy por hoy, bueno, lógicamente el resultado se hace con goles. Y lamentablemente a nosotros nos está pasando factura el hecho de no poder concretar las situaciones que creamos, como fue inclusive el partido con el Atlético de Bucuán, para hacer cinco goles tuvimos que crear 20 situaciones de gol. Hoy creamos cuatro, no nos salió, con San Juan pasó lo mismo. Es algo que lógicamente nos preocupa, nos preocupa mucho porque está afectando directamente el resultado. Entonces, es tratar de reducir la cantidad de situaciones que propone el rival, que hoy, si no me equivoco, fueron tres. Y tratar de concretar nosotros. No hay mucho para analizar en cuanto a... Todo se resume muchas veces al resultado, pero a mí el desarrollo del partido y el rendimiento del equipo, por momentos fue bueno, por momentos caló, hubo bastantes altibajos. Mauro, estamos en vivo para Sportia, acá. ¿Cuánto incide en este momento que está viviendo Tigre, la cantidad de lesionados que tiene? Los que sumaste hoy, los que ya tenías de otros partidos, y los que sumaron en la semana también. Es verdad, es algo que estamos pagando caro. Lógicamente es un mea culpa para nosotros del cuerpo técnico el hecho de que en este momento tengamos tantas, lógicamente, inconsistencias a la hora de formar el equipo por la cantidad de jugadores que han tenido dificultades. Entre expulsados y lesionados, prácticamente, pudimos repetir en estas siete fechas solamente dos veces el equipo. Eso, lógicamente, afecta también en el rendimiento, que si bien no me puedo quejar, porque el rendimiento con San Martín de San Juan fue bueno, el Tete de Tucumán fue bueno, el de hoy creo que no fue inferior al rival, como te dije antes. Pero bueno, el resultado en este ambiente manda. Yo le doy la importancia necesaria, porque lógicamente uno juega para ganar, pero también le doy mucha importancia al rendimiento del equipo, y yo creo que el equipo ha crecido. Pero bueno, cuando los resultados no te acompañan, no hay que darle mucha vuelta. Tenemos que hacer dos análisis diferentes. De acá para allá se hace un análisis, de acá para acá se hace otro. Mauro, ¿cómo te va? Te quería preguntar, ¿qué te preocupa del funcionamiento del equipo? Porque hoy cosechó la cuarta derrota en el torneo. ¿Y cómo viste la actuación del FAPO Rodríguez que no venía teniendo en cuenta? No lo venías teniendo en cuenta. Me preguntaste la, perdón, la primera. ¿Qué preocupación tenés en cuanto al funcionamiento del equipo para que no se concreten esas llegadas o para que no se actuacionen más de cuatro llegadas y el funcionamiento del FAPO Rodríguez? Creo que me hubiera gustado, nosotros hoy salimos con la idea de tratar de ir a presionar lo más alto posible, sabiendo que es un equipo que, si bien es inteligente a la hora de tener la pelota, no es un equipo muy dinámico, sin faltar al respeto, lógicamente, porque si obviamente hoy nos ganaron es porque fueron superiores a nosotros. No quiero que se malinterprete esto. Pero sí sabíamos que en la oportunidad de poder adelantar el equipo y tratar de ir a presionar para tratar de hacerle cometer algún error en el huracán nos podía dar muchas más chances de la que generamos habitualmente. Por momentos se vio, por momentos no se vio. Yo creo que eso es un poco la preocupación que tenemos. Una de las dos o tres preocupaciones que tenemos es eso, el tratar de ser un poquitito más activos a la hora de recuperar la pelota, sobre todo en la mitad de la cancha. Por momentos nos falta y el rival nos maneja la pelota. Y eso es lo que nos hace retroceder 10, 15 metros en la cancha, que hoy por hoy, hoy por hoy, por cómo es el fútbol y quién está en este ambiente, lo sabe muy bien. Hay épocas que uno no sabe por qué, pero bueno, obviamente las cosas que estamos haciendo no alcanzan. Tenemos que dar todos un poquito más. Empezando por nosotros del cuerpo técnico, siguiendo por los jugadores, los que trabajan en el club. Hay algo que está faltando, que está haciendo que a nosotros no nos alcance para ganar los partidos, sin ser inferiores a los rivales. Entonces, obviamente esto hay que tratar de seguir por el camino del trabajar y tratar de reducir ese margen de error que estamos cometiendo que lo estamos pagando realmente muy caro. Pablo, te pregunto acá por el tema de decir que Tigre, si bien pierde, no es inferior a los rivales. ¿Qué importancia le das al resultado sobre el juego que quizás no se llega a demostrar? No, por eso lo dije antes. A los resultados que se vinieron cosechando. El análisis, por eso te digo, se tienen que hacer dos análisis. Yo de mi lado tengo que hacer el del rendimiento, el funcionamiento del equipo, que por momento me parece muy bueno. Y después el resultado, que muchas veces es el que queda a la hora de venir a una conferencia de prensa, lo que queda es el resultado. Y en la tabla de posiciones queda el resultado, no queda el rendimiento. Para nosotros es importante mantener un buen funcionamiento del equipo, corregir los errores que estamos cometiendo, que realmente lo estamos pagando muy caro, para que se empiecen a reflejar en la tabla de posiciones. No hay muchos secretos en esto. Mauro, ¿qué tal? Dos preguntas. La primera es preguntarte por Wilches y Petinari, que salieron temprano, entiendo que por lesión. Quería saber cómo estaban, qué nos podés decir. Y después preguntarte también por qué ingresó Menos y cuando estaban perdiendo Tigre, teniendo un delantero en el banco. Bueno, la primera era... El estado de Wilches. Los lesionados. Creemos que solamente es una contractura para los dos. Esperemos que sea solamente de pocos días. Ahora el médico seguramente mañana dará el parte. Y el cambio, obviamente, el primer tiempo tuvimos que hacer un cambio, Wilches por Ejapo Rodríguez, es algo que nos viene pasando y nos condiciona bastante en el funcionamiento del equipo, porque a los 15 minutos, 20 minutos, primer tiempo, siempre nos tocó hacer un cambio. ¿Y qué otra cosa era? ¿Perdón? Lo de Petinari lo mismo, creemos que es una contractura. Y lo del cambio de Menos y por... Es porque sabíamos que Ciriliano en el entretiempo nos había dicho que estaba sufriendo un poco la condición física. Entonces sabíamos que lo habíamos aguantado. El tercer cambio lo aguantamos lo más que pudimos, sabiendo que teníamos dos amonestados y un jugador que seguramente no iba a llegar al final del partido. Te vuelvo a preguntar por el Ejapo, por la claridad que le aportó el equipo y que no venía jugando. Sí, el Ejapo la verdad que entró, lo hizo muy bien. Ese es su trabajo, para eso le pagan. Y en definitiva creo que es como a todos nosotros que estamos en el ambiente, tratamos de dar lo mejor. Yo creo que él, por ser el primer partido del torneo, lo hizo muy bien. Lamentablemente, como te dije antes, no se resume solo a un jugador el resultado, sino al rendimiento general de un equipo. Tuvo la posibilidad inclusive de hacer un gol, pero hoy no nos alcanza. Hoy, como te dije antes, empezando por mí y siguiendo hasta abajo, hasta el utilero, masajista y todo lo que trabaja en el club, el canchero obviamente, también lo involucramos en esto. Obviamente no está alcanzando lo que estamos dando. Y para esto, como es un deporte grupal, se necesita estar hombro con hombro y trabajar. No se va a salvar nadie en cuanto a que uno te va a hacer ganar un partido y el otro te lo va a hacer perder. Esto siempre el análisis es muy general. Y creo que en algo nos está faltando un poquitito a todos como para poder que el rendimiento que tiene el equipo, que no coincido que sea malo, sino que es de regular a bueno, no nos está alcanzando para ganar.